Que te da, ya no se va a bailar, ya va a ligar, o va a salir, raíz y va Te mando en el campano, compran un gran hasta el mar, el calor, el pecado sea del señor Verde la ciudad y yo, una presión En cuanto a mi situación, a mi señor, a tu tipo avanzado, el coca ligado, divina, con agua bendita, alabado Seguido con el palo sagrado, a un lado, revista, grito, acordada, se pica Para con brindale, para brindale, para con brindale, todo siempre a la locura Una vez más, pues que nunca más, que nunca más, que nunca más Que no se vea, para ti, ni se vea, ya no se va a bailar, ya va a ligar, o va a salir, raíz y va Raíz y va María Magdalena, afuera, espera, por unas monedas María Magdalena, afuera de la casa María Magdalena, afuera de la casa Marcia Magdalena, afuera, взiro mengen Y por la bezala, con coca, toma tu sangre, me gustó de traje, con su asta, barra, con una campana buena El marco de Tavoy, la ciudad policial, los huertos fracos, la carne roca, todo el amor que se pota, este beba haces que se toma la coja, la hija una y otra vez, la lleva a su boca a frente, la gente se viene, 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 la gente se viene. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!